¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de Zelda Link Between Worlds. Y bueno, habíamos acabado ya la Mansión de los Vientos, la habíamos completado al 100% y ahora nos mandaban en busca de la espada maestra. Y si os acordáis, nos enviaban a la otra punta del mapa, que es lo más profundo del bosque. Así que podríamos atajar yendo hacia allí con la brujita esta que nos vale de taxi. Pero prefiero hacerlo caminando porque así vamos descubriendo cositas por el camino. Además, tampoco está tan lejos porque el mapa no es que sea muy grande precisamente. Y lo dicho, en lugar de transportarnos hasta Kakariko y una vez allí volver, o sea, salir hacia el bosque, pues nada, nos vamos caminando. He salido de esta cueva porque esta cueva ya la había investigado, ¿vale? Había un cofre ahí abierto. Era aquel en el cual encendíamos las dos antorchas que había y salía un cofre. Así que como ya está ahí descubierto, pues no nos interesa. Bueno, hago zoom en el mapa para ver dónde estoy. Y esta zona es sospechosa y suena raro, así que vamos a plantar una bomba. Ahí está. Ah, una cuevecita. Y venga, vamos a ver qué hay dentro de la cueva. Bueno, esto de aquí lo he hecho así tan directamente porque me lo recomendaron. Me dijeron, mira a ver las paredes. Que hay zonas donde hay así como dos columnas que están a su alrededor. Y a veces se esconden una cueva que hay que explotar con una bomba. Así que como he visto estos dos pilares raros por aquí, digo, pues va a ser que aquí hay una cueva. Y efectivamente, si se golpea la pared, pues se escucha clink, clink, clink. Y ahí indica que hay una cueva oculta. Y en esta cueva oculta también tenemos un bebé mai mai. Y recogemos también estas rupias, que bueno, no son muchas, pero nos irá bien tenerlas. Ahora ya está. Y venga, nos vamos. Estoy mirando a ver los bebés mai mai de esta zona. Y mira, nos lleva a un contenedor de corazón. Bueno, a una pieza de corazón. Qué bien, bueno, pues otras tres más. Y tendremos un contenedor nuevo. Ala, pues ya está. Hay que hacer el recorrido de vuelta. Los murciélagos, qué pesados son. Ya está, se acabaron las rupias. Y venga, para afuera. Y vamos a continuar caminando por el mundo de Hyrule. Hago otra vez zoom en el mapa, porque así veo con más detalle las cosas que puede haber interesantes por la zona. Como casas o algún monumento de estos tipos extraño. Y mira, ahí va. Una flecha, otra flecha y fuera. Esta zona de aquí es un poco sospechosa. La de arriba, espérate, que primero acabo de darle golpes a la piedra y que suelte todas estas rupias. Un cuervo. Uy, por cambiar de dirección. Ala, cuervo fuera. Y más entrañas de estas de monstruo. Ay, y ahí hay un bebé mai mai. Ay, no, quita, bicho. Ahí está, el bebé mai mai. Bueno, pues ya llevo unos cuantos. Ya llevo 17. Y venga, fuera, fuera, fuera. Que son también muy pesadas las armaduras estas. Y a ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Otro charco, aquí no hay nada. Aquí ya veo muchas estatuas. Y he escuchado un nick. De estos de los mai mai. Ahí está, ahí está en el centro. Primero, espérate, que primero elimino a este monstruito, este cuervo. Y ahora sí. Ala, toma, carrerilla y botopón. Bebé mai mai al suelo. Uy, bebé mai mai, suena a bebida tropical. Bueno, pues con este ya he descubierto todos los bebés mai mai de la zona. De esta pequeña zona, que es la más pequeñita de todas. Y aquí no puedo acceder todavía. Porque no tengo un guante suficientemente potente para levantar esas piedras. A ver, ¿qué me deshago de estos dos arqueros? Mira, una rupia azul. Me da más alegría que la rupia verde. ¿Qué queréis que os diga? Y por aquí... No, esa zona todavía no vamos a ir a mirar por ahí. Ya le tocará el momento. Venga, venga, fuera. ¡Ay! El cuervo. Un momento que no muevo la espada. Y se me echa encima. A ver, aquí es donde estaba el bebé mai mai. En la escultura del centro. Y bueno, por aquí tampoco hay nada más interesante. En el lago. Ala, cuervo fuera. Recupero un corazón. Que por cierto, mira que tengo corazones. Y me habían dejado solo con tres. Uy, esa pared también ha sonado un clink. Así que le coloco una bomba. Y una cuevecita. Aquí hay una fuente de hadas. Como haya una fuente de hadas... Ay, pues no. Menos mal, no hay una fuente de hadas. Lo digo porque salen como setas las fuentes de hadas. Las hay por todos lados. A ver. Pues mira, ni me ha enviado a tu mujer. Ni sé quién es tu mujer. Ni me importa. Conocer a tu mujer. Porque si se ha escondido aquí, debe ser terrible la mujer. A ver, venga, sí. Vamos a echarte una mano. Porque vamos, para verte escondido en una cueva con la entrada tapiada. Huyendo de su señora. Vamos, tiene que ser un ogro. A ver. Un vendedor le vendió una manzana que decía que le iba a dar paz y tranquilidad. Bueno, yo no querría probarla porque estoy en paz conmigo misma. Vale, se la comió. Perfecto. Y sentió su efecto durante todo el día. Y luego tuvo rototijones. Vamos, que le vendió una manzana podrida. Y al día siguiente pues ya estaba bien. Y... Bueno, y dijo... Uy, lo mejor es quedarme como estoy. Así que se sentió tranquila y en paz consigo misma. Bueno, esto es una buena moraleja, ¿no? Si no estás a gusto con cómo estás, ya verás que puedes estar peor. ¿Y cómo echarás de menos lo de antes? Pues sí, chico. Te han engañado como a un bobo. No vamos a engañarte. Ya lo han hecho. Y venga, en fin. Pues... ¿Pero qué es lo que puedo hacer por ti? De momento no me has dicho que puedo hacer por ti. Vale. Debe mostrarle un fruto fugacio, pero... Ah, efectivamente. Yo ya tengo uno porque compré uno en la tienda. Así que venga, te lo voy a dar. Ya compraré otro. Por si acaso. Y bueno, pues nos da... Una rupia plateada, que son 100 rupias. Que son mejores aún que las rupias azules. Las plateadas mejor que las rupias azules. Y venga... ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sí, claro. Si ni siquiera sé quién es tu mujer. ¿Qué le voy a contar a quién? Pues venga. Dejamos a este señor preocupado porque le encuentres un mujer ahí guardado, digo, escondido en la cueva. Y continuamos... Ah, fíjate. Aquí hay otra... Espera, que me he equivocado y le he dado al arco. Digo que ahí hay otra entrada tapiada. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues aquí sí que hay una fuente de hadas. No podía faltar. Pero en este caso, pues no me viene nada mal porque tenía los corazones un poquito bajos. Y ahora ya los he recuperado. Y venga, amplío otra vez el mapa. Y allá que voy. Bueno, esta es la zona que lleva mi casa. Vale. Y voy a echar un vistazo a ver si Rabio, por casualidad, pues tiene algo... Algo nuevo que ofrecerme. Pero espérate, que es que estoy escuchando un bebé Mai Mai por aquí. Ahí está, en la parte trasera de mi casa. ¡Ay! Me he equivocado, he puesto una bomba. ¡Hala! Bueno, he saltado para que no me diera la bomba. Así que tengo que volver otra vez a subir. Y recoger el bebé Mai Mai. Y luego sí que entraré a ver si el conejo que está de ocupa a mi casa, pues tiene algo nuevo que contarme. Vamos allá. ¡Hombre! Menos mal, bienvenido, si es mi casa. ¡Ay, qué gracia el pajarito que tiene ahí al lado aplaudiendo también con las alas! ¡Qué mono! Bueno, pues resulta que ahora, aparte de alquilar los objetos, también podemos comprarlos. Eso está bien, porque en teoría, si son nuestros, ya no desaparecerán si, por casualidad, morimos. De momento, yo no he muerto ninguna vez. Ha habido un par de veces que he estado a punto, pero de momento aguanto aquí bien el chaparrón. Y no he muerto ninguna vez en la historia. A ver, vamos a ver. Pues sí que me interesaría comprar alguno, pero a ver cuánto cuesta. Sí, bueno, llevo el que te alquilé yo por aquí. Compré si le interesa, limitado una vez por cliente. Uf, pues me va a dar solamente para uno y encima con oferta. Así que me voy a asegurar lo primero que va a ser el arco. El arco es lo primero que me interesa tener comprado fijo, porque es una de las cosas que más utilizo. Sobre todo para matar a monstruitos a distancia, disparar a interruptores de estos redondos que están lejos y estas cosas. Así que de momento empiezo por el arco. A ver, si estas cosas vale... Si esto vale 400 en rebaja, que es la mitad, pues los demás me van a costar como mínimo 800 cada uno. Pues voy a necesitar un montón de rupias para poder comprarlos todos. Bueno, no nos dejan irnos todavía. A ver, ¿qué más nos dice? Bueno, sí, me interesa. Ah, pues vale. Da igual si me interesa o no, porque me lo iba a decir igualmente. A la gran técnica del equipamiento rápido. A ver, vamos a ver cómo funciona el equipamiento rápido. Vale, tocando aquí... Vale, en la pantalla táctil me está marcando los huecos, las letras donde están asignadas los dos ítems extra. Tengo la espada en la B y luego tengo la X y la Y asignados dos objetos más. Pues me estaba marcando esos dos objetos, dice que pulsándolos ahí puedo cambiar rápidamente de utensilio. Muy bien. A ver, escucho un ñiñi de Mai Mai. Tiene que estar por aquí cerca. A ver... Pero voy a ir eliminando a todos los monstruitos de aquí. Para poder localizarlo con calma. A ver... Por aquí, por aquí, cerquita está... Va a ser este árbol. Este árbol de aquí en medio. Ahí está. Sí, perfecto. Pues a la otro Mai Mai. Pues ¿cuánto llevo ya? Ah, voy a tener que ir en busca de la cueva de la Mamá Mai Mai. Y aquí también escucho otro. Otro, otro. Que suena por aquí. En el agua no están... Las baldosas. Vale, va a ser como en la mansión de los vientos. Hay que levantar las baldosas. Espérate tú. Ay, no, este no. Vamos ahí a este. El báculo del tornado. Y ahí está el Mai Mai. Bueno, pues ya van 21. Venga, y seguimos adelante. Ahora estoy cerca de Kakariko. La esposa del herrero sigue buscando a Guri. ¿Dónde se habrá metido este niño? Y por aquí también escucho... No, no escucho. Sí, escucho aquí. Ahí está. Ay, que yo estaba escuchando otro Mai Mai ahí llorar. Para encontrarse con su mamá. ¡Epa! Un trozo de corazón. A ver, ¿y cómo llego yo ahí arriba? Pues tendrá que ser a través de la casa del herrero. Pero dentro no había ninguna puerta por la parte de atrás. Espero que no sea esa cueva. Espérate tú a ver si me puedo. Ajá, me puedo transformar en pintura. Paso a la parte de atrás. Y aquí tengo la pieza de corazón. Bueno, pues ya solo me quedan dos y gano otro. Venga, vamos allá. Roca afuera. Ahí escucho. Ahí está. Además, Link me va indicando cuando estoy más o menos cerca. Porque levanta la cabeza o mueve la cabeza hacia el lado en el que se escucha al Mai Mai. Venga, bicho, fuera, fuera, fuera. Este es el que no se puede. Ahí. Es que hay uno que nunca recuerdo qué tipo de soldado es. Venga, otro Mai Mai. Lo que decía, es que siempre hay un soldado que va con una lanza en ristre. O con la espada ahí puesta por delante o lo que sea. Y que siempre, cuando ataco, siempre rebota. Porque está ahí protegiéndose. Así que nunca recuerdo cuál es. Y siempre he probado primero con la espada y luego ya utilizo el arco. Los cuervos qué pesados son. Bueno. Uy, ahí arriba hay otro Mai Mai. Uf, pero esto tengo que empezar ahí a hacer las cuevas y demás. Así que muchachote, te vas a esperar para otra ocasión. Pero este sí que puedo ir cogiéndolo por ahora. Ese otro Mai Mai va a tener que esperarse a otro momento. ¿Vale? Porque de momento voy en busca de la espada maestra. ¿Vale? No nos olvidemos. Quedamos en busca de la espada maestra en lo más profundo del bosque. Que estamos aquí al lado del bosque ya. Pero en vez de venir de un vuelo a Kakariko. Que está debajo del bosque. Pues venimos andando y así vamos recogiendo cositas por el camino. Que ya nos hemos encontrado un montón de bebés Mai Mai. Y dos piezas de corazón. ¿Eran dos o era una? Ahora me he perdido. Sé que me faltan dos piezas de corazón. Pero ahora mismo no recuerdo si he conseguido un. Sí, dos. Dos. Hemos conseguido una detrás de la casa del herrero. Y otra en una cueva oculta al golpear una pared. Ese cofre todavía no puedo acceder a él por esta piedra gigante. Ahí está el bebé Mai Mai. Venga. Este ya lo habíamos visto en otra ocasión. O no lo habíamos visto en otra ocasión. Pues no lo sé. A mí todos los bebés Mai Mai. Encima del árbol me resultan familiares. Así que llevo un cacao de Mai Mai en los árboles. Bueno, no quiero salir del bosque. Lo que quiero es entrar en la zona donde esté la espada sagrada. Esta. Vamos a ver. Bichos fuera, bichos fuera. Cactus hinchables fuera. Y ahí hay otra pieza de corazón. A ver cómo se accede a ella. Mira, ahí hay un cartel. Aquí va a estar... Bosque perdido. No se os va a adentrarte. Pues sí, ahí va a estar la espada maestra. Pero espérate que primero quiero mirar de coger ese contenedor de corazón. Que está ahí en ese claro. Y... Vale, ya sé. En pintura. Y pasamos por el huequecito este. Ajá, ajá. Ya está. Venga. La verdad es que esto de pensar en... Digamos, como en otra dimensión, ¿no? Lo tengo bastante bien adquirido del juego de la saga de Soul River. No sé si alguno de vosotros habéis jugado o habéis oído hablar del Soul River. Vale, con... Con este personaje que... Con Rasiel, que era el protagonista. Que para según hacer qué cosas... En los escenarios tenías que pensar en verde. Y ahora me callo porque si no me desconcentro y no sé a qué fantasma tengo que seguir. Vale, ya está. Bueno, esto ha sido facilito, ¿eh? Está claro que hay que ir por el tronco de la derecha. Vamos allá. Y aquí están otra de los fantasmas. Vamos a ver ahora qué nos dicen. Ahora no tenemos que seguir a esos dos. Uf. Esto ya se ha complicado un poquito, ¿eh? Porque tienes que estar pendiente de dos fantasmas. Y se han separado un poco, además. A ver... Bueno, ahora no hablo mucho porque... Vale. Ya está. Tengo que ir por arriba. Digo que no hablo mucho porque estoy concentrada siguiendo con la mirada donde se dirigen los fantasmas. Ala, otra vez más. Bueno, sí, es que realmente el número 3 es el número clave en este juego. Son tres fases de los monstruos. Tres veces que tienes que repetir las cosas. El 3 es el número mágico. Venga, ahí están. Ahora están... Uy. Espera, acá hay uno que se me ha escapado un poco. Un, dos... Pues yo diría... Yo diría que es por aquí abajo por donde nos han ido. No estoy... No estoy muy segura de ello, pero creo que sí, que era por aquí. A ver, a ver... Ajá, pues va a ser que sí, porque este lado ya suena a santuario. ¡Ay, aquí está la espada maestra! ¡Sí, señor! ¡La hemos conseguido! Aquí entran en funcionamiento estos tres colgantes. Que nos convierten en el héroe. El héroe de la espada maestra. Y aquí está, al más puro estilo Excalibur. Bueno, pues ya tenemos la espada maestra, el arma de los héroes. Y mientras nuestra vitalidad esté al máximo, la espada irá lanzando un rayo. Mira, hará las funciones de arco. A ver, el Sarasla este vuelve a ponerse en contacto con nosotros. ¿Alguna vez conseguiré pronunciar correctamente su nombre? Lo descubriremos al final de la serie. Bueno, pues ahora tenemos que ir al castillo de Hyrule para destruir la barrera mágica que hay a su alrededor. Así que... Sí, vamos a ir y miraremos qué hago cuando llegue. Vale, os dais cuenta que ha cambiado el color del bosque y la música también. Ahora es más alegre. Es más... Más de héroe, ¿no? Más heroica. Mira, esta cuevecita de aquí de Kakariko creo que no la había explorado aún. No, no la había explorado porque tengo un cofrecito y ahí arriba hay un trozo de corazón. Mira, mira, mira. Pero por aquí no puedo acceder. Pues va a ser por el pozo. Pero espérate que no puedo saltar al pozo por ahí, así que tendré que saltar desde aquí arriba. Bueno, ahí estamos. Un montón de serpientes. ¡Ay! Qué mala leche. Ha venido la traición. Vale, no dispara rayos mi espada porque no tengo la vida al máximo. Consigo una pieza de corazón. Y ya hemos conseguido cuatro también en este ratito. Así que ganamos un corazón más. Perfecto. ¿Cuántos corazones tengo? Ocho. Ah, pues vamos a buen ritmo, ¿no? Ocho corazones ya. Ahí está el Mai Mai que estaba escuchando. La verdad es que tienes que estar súper atento en busca de los Mai Mai. Y por aquí oigo otro Mai Mai. Pero no sé muy bien dónde está. A ver. Bueno, de momento vamos a ir al castillo de Hyrule. A ver qué ocurre allí. Y después de eso, pues a ver por dónde nos lleva la aventura. Ya está. Castillo de Hyrule. Mira, aquí está el Salalala este. Sí, es la espada maestra. Tiene el poder de repeler el mal. Y con ella podremos derribar esta muralla, esta barrera extraña. Epa, espérate que primero me ha salido aquí un bicho de estos. Bueno, estoy... Lo que estoy haciendo es realmente buscar un punto para grabar. Vale, porque después de derribar la muralla, pues guardaré la partida. Y lo dejaremos en este punto hasta el siguiente vídeo. Pero veo que por aquí no hay ninguno. Así que bueno, de momento vamos a derribar la barrera. Que al igual el Salalala este nos da la opción de grabar como ya pasó la otra vez. No podemos perder más tiempo. Perfecto. Bueno, pues sí. Pues vamos a grabar la partida. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hemos conseguido la espada maestra. En el siguiente capítulo nos adentraremos en el castillo. Y miraremos de rescatar a la princesa Zelda. Y nada, héroes de la Trifuerza. Ya sabéis que nos vemos en próximas ediciones. Hasta luego.